Fundación Incluyeme Fundación Incluyeme nació en 2008 con la idea de ayudar a niños autistas, pero después de investigar a varios grupos vulnerables, decidieron apoyar a los adultos con discapacidad intelectual y darles las herramientas para poder ser independientes. Y encontramos después de nuestro análisis que había un gran hueco, que era el apoyo a las personas con discapacidad intelectual en su vida adulta, que básicamente existían algunas organizaciones dedicadas a los estímulos tempranos, otras a la primera infancia, otras a la educación, pero después se generaba un vacío. Para la Fundación, la inclusión es lo más importante y por medio de programas laborales, sociales y comunitarios ayudan a las personas con discapacidad a mejorar sus condiciones de vida. A lo largo de estos 12 años, la Fundación ha ido evolucionando, siempre buscando la inclusión de las personas con discapacidad. Esa es nuestra razón de ser, que las personas con discapacidad intelectual en la edad adulta puedan ser incluidos y participen en su comunidad plenamente, desde nuestros programas de vida independiente, inclusión laboral e inclusión social y comunitaria. Finalmente, lo que buscamos es que los adultos con discapacidad intelectual puedan participar en todos los aspectos de su vida y crecer y mejorar su calidad de vida. La mayor preocupación de los padres con hijos con discapacidad intelectual es qué pasará con su hijo cuando ellos no estén. Y por eso, Fundación Incluyeme tiene programas que atienden varias problemáticas, desde proveerles un hogar hasta volverlos independientes y responsables al tener un empleo. De forma independiente, nosotros contamos con varios departamentos en donde chavos y chavas con discapacidad intelectual viven, cohabitan, conviven en el mismo departamento apoyados por un facilitador por parte de la Fundación, que lo que hace es, justo como se dice su nombre, facilitar que puedan vivir, tener sus obligaciones, sus responsabilidades, manejar el dinero, las cosas que tienen que dividirse, las funciones del hogar, desarrollar estas habilidades para que puedan vivir independiente como cualquier otra persona. Tenemos un segundo programa que es el de inclusión laboral, en donde buscamos que contraten a personas con discapacidad intelectual, pero haciéndolo de una forma muy integral. Los capacitamos para desarrollar todas estas habilidades que se necesitan tener en el ámbito laboral para poder hacer este match y que puedan tener un empleo bien remunerado. Una persona adulta, pues bueno, si ya vives independientemente y además tienes un trabajo, pues ya tienes gran parte cubierta, digamos. Pero conforme van creciendo, pues van llegando a la parte de la soledad, van perdiendo su familia, van quedándose solos. ¿Y qué hacen en el tiempo libro? Buscar que sepan, aprendan a usar los espacios públicos que ofrece la ciudad y que puedan tener grupos en donde tengan estos espacios de recreación. ¿Sabias que en México hay alrededor de 7.2 millones de personas con discapacidad? De los cuales, cerca de 3 millones tienen discapacidad intelectual. Además, de ellos, solo 10% tiene alguna actividad laboral. Y lamentablemente, de ese porcentaje, solo 1% obtiene una remuneración por ello. Nunca me iba a imaginar que iba a vivir en un departamento solo. Tengo que tomar mis propias decisiones. Digo, yo quiero vivir independientemente. Porque si el día que ustedes me falten, yo ya pueda vivir sola. Así como Fundación Incluyeme ha ayudado a Sara, también hay historias como la de Jimena, quien tiene discapacidad intelectual. Jimena, mi hija, tiene de edad 37, tiene 14 años trabajando en Manamex. Su vida dio un vuelco muy importante cuando empezó a trabajar en el banco, porque descubrió ella misma que tenía mucho más habilidades de las que se imaginaba. Con tu ayuda, puedes hacer que más personas con discapacidad intelectual logren ser independientes, encuentren una vocación y logren estabilidad. Puedes hacer un donativo o convertirte en donador recurrente, registrándote en la página www.incluyeme.org. Cambiar la vida de una persona es posible, pero con inclusión, amor y apoyo, las personas con discapacidad intelectual pueden tener una vida increíble que cualquier persona merece. Para Jim Ruyo, Carla Martel. Para Jim Ruyo, Carla Martel.